En este momento de los 756 hospitales, en las últimas 24 horas reportó este 93 por ciento y de ellos está ocupado el 39 por ciento, que lo podemos ver en las siguientes dos gráficas. En el extremo derecho de la diapositiva, estas columnas representan en color rojo la ocupación hospitalaria y a nivel nacional tenemos en promedio una ocupación de 39 por ciento. Si vamos de izquierda a derecha, lo vemos por entidad federativa y reconocemos una diferencia importante entre entidades federativas. La zona de mayor intensidad epidémica, que es el Valle de México, le sigue a Guerrero en la mayor ocupación, tenemos 73 por ciento y en el estado de Guerrero hemos tenido con el incremento de la epidemia, particularmente en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, algunos retos de mantener la disponibilidad hospitalaria. A lo largo del fin de semana precisamente se hicieron nuevas expansiones de capacidad hospitalaria en estas localidades, lo que permitió reducir la amenaza de que pudieran sobreocuparse. La penúltima diapositiva muestra el mismo fenómeno, pero específicamente para las camas que están destinadas a personas críticamente enfermas que utilizan, por ejemplo, ventilación mecánica asistida. Y vemos en el lado derecho de la gráfica la ocupación nacional con 35 por ciento y de izquierda a derecha empezamos por la Ciudad de México con 65 por ciento, seguida de Bacalifornia, el Estado de México, Guerrero, Chiapas y enseguida otros.